Hola, ¿cómo andan? Andan colibrí ahí dando vueltas acá alrededor y me dejó todo distraído. Miren lo que tengo acá, miren lo que tengo acá. Están naciendo tortuguitas. Miren esto. Miren esto. Hola, bienvenida al mundo. Acá hay otra que ya salió. Miren. Estas son tortugas. Esta tiene todavía un poquitito de vitelo. Esto lo que tengo que hacer ahora es humedecerla, ponerla un poquito en un recipiente para que pueda reabsorber eso. Estas todas tienen su ombliguito afuera, miren. Y esta quería mostrárselas. Y esta de acá también. Miren esta. Miren, miren. Hay varias que están cortando, miren. El corte en el huevo se produce con esto que tienen en la carita. Si se fijan, se llega a ver de costadito. Acercate lo más que puedas. Sí, sí, pará, pará, pará. Mirá, acá. Esto es el falso diente. Es una protuberancia con la que nacen las tortugas. O sea, la tienen en el momento anterior a nacer y la usan para cortar el huevo. Miren, los huevos de las tortugas son flexibles. No son huevos rígidos, calcáreos, como los huevos de la mayoría de las aves. Son huevos que, bueno, tienen cierta flexibilidad. Entonces, ¿qué hace la tortuga? Con ese falso diente empieza a rayar, a rayar, a rayar, a producir cortes. Hasta que esos cortes coinciden y pueden formar crucecitas y demás para poder salir. O el corte es lo suficientemente largo para poder salir. Bueno, son una miniatura, ¿no? O sea, es más chico que una monedita de 10 pesos. Queríamos mostrárselas porque la verdad que están adorables. Ahora las tenemos que hidratar. Este es el nacimiento de una puesta de tortugas morrocollo. Saben que, bueno, este año fue bastante agitado por el tema de que tuvimos que trasladar las tortugas y demás. Entonces, no fue un año en el que se pudieran recuperar nidos de tortugas. Porque, en general, ellas desoban en un lugar arenoso y la deshidratación hace que no puedan nacer. Entonces, nosotros tenemos que retirar esos huevos, ponerlos en un sustrato adecuado, a una temperatura adecuada de incubación. Y así es que nacen los bebitos. Como todo bebito, es alucinante. Imagínense si Yara ve esto. Se va a quedar embovecida. Y bueno, así es como nacen las tortuguitas. Esta es una tortuga nativa, además. Acá hay otra, mirá. Acá hay otra que estaba cabeceando para salir. Y esta, divina. Miren esto. Miren ahí el falso diente en la naricita. Adorable. Adorable. Bueno. Esto es lo que hacemos los criadores. Favorecemos las condiciones para que se puedan reproducir y mantener también. Así que bueno. ¿Qué les parece?